Pregunta lo que tú quieres preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué es esto, Moro? ¿Qué es esto? ¿Tú conoces al quión o al jengibre? Mira, este es el quión o jengibre. Y si nosotros comemos al jengibre, se acabó, desaparece. Pero si lo hacemos germinar, como tú ves aquí, ahí están sus raíces, que se alimentan. Y luego lo vamos a pasar a un hermoso macetero. Por acá tenemos un ajo germinando. Entonces la semilla no se va a acabar, ¿por qué? Porque nosotros vamos a comer las hojas. Y las hojas tienen la misma propiedad, claro, el tallo no. Como tú dices, bien claro. Las hojas las podemos comer porque esto va a desarrollar un buen follaje. Y vamos a tener jengibre por siempre. ¿Y para siempre? Porque si comemos las semillas, ¡Chao, jengibre! Si comemos las hojas, siempre tenemos. Por eso este video es educativo para que te vuelves jardinera. ¿Correcto? Sí. ¿Un positivo? Un positivo. ¿Si te gustó? Si te gustó, dale a like. Like a este video. Suscríbete a este canal. De Lía y el Moro. ¡Tutituta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!